No quiero liberar mi vejez de tareas y cuidados, asignándolos a sangre más joven, mientras yo, descargado camino hacia la muerte. Es mi voluntad en esta hora hacer pública la dote de mis hijas, para evitar futuras disensiones. Decidme, hijas mías, puesto que renuncio a poder, posesión de territorios y cuidados de gobierno, ¿cuál de vosotras diré que me ama más? Para que mi largueza se prodigue con aquella cuyo afecto rivalice con sus méritos. Mónica, mi primogénita, habla tú primero. Señor, os amo más de lo que expresan las palabras, más que a vista, espacio y libertad. Mucho más de lo que estimen único o valioso, no menos que una vida redicha, salud, belleza y honra. Tanto como nunca amará hijo o fuese amado padre, con un amor que apaga la voz y ahoga el habla. Mucho más que todo esto os amo yo, padre. De todas estas tierras, desde esta playa a esta, ricas y lumbrosas florestas y campinas, ríos caudalosos y muy extensos prados, te proclamo nuevamente, sean de los descendientes tuyos y de Álvaro a perpetuidad. ¿Qué dice mi segunda hija, mi muy querida ríos? Yo soy del mismo mental que mi hermana y no me tengo en menos. En el fondo de mi alma veo que ha expresado la medida de mi amor, pero se ha quedado corta. Pues yo me declaro enemiga de cualquier otro deleite que alcance mis sentidos en su extrema perfección. Y tan solo me siento venturosa en el amor de vuestra amada majestad. Quede para ti y los tuyos en herencia.